Música Pues habíamos venido hace muchos años y también fue muy bonito el encuentro con la gente de aquí pero ayer fue una pasada, una pasada porque estaba toda la plaza llena de gente todo el mundo muy contento, muy alegres cantando todas las canciones nos estamos muy emocionados Música Hola, yo soy Luis Ornedo y quería felicitar a toda la ciudad de Durango y por la acogida que nos han dispensado anoche fue impresionante en la plaza y como estamos hermanados con ellos con el Durango nuestro de Euskadi pues queremos volver cuanto antes para seguir estrechando estos lazos tan maravillosos un beso a todos Yo soy Héctor Melgosa y muchísimas felicidades a todos los duranguenses por ese 450 aniversario Hola, yo soy Begoña y estoy emocionada y con la piel de gallina que decimos nosotros desde ayer a la noche sabiendo que había más de 5.000 personas en la plaza de Durango un beso muy grande para todos ellos y para los que han organizado el evento por supuesto y con unas ganas de volver terribles Beso para todos Música Bueno, queremos dar las gracias a la Comisión de Festejos por la organización del evento estuvo todo muy bien nos sentimos muy a gusto cantamos muy a gusto y bueno, esperamos que esto se repita en otras ocasiones desde luego nos vamos con una sensación muy positiva de todo el evento de ayer Bueno, yo soy Javier Galay 450 años son 450 años yo creo que a ver si regresamos en el 451 a nosotros nos encantaría de momento muchas felicidades muchas gracias y ¿qué podemos decir? esperamos volver Música 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 Música